Hola, el otro día me encontré con este vestido y pensé, lo mismo que vais a pensar vosotras, qué vestido más raro. Dije, sí, es raro. Pero qué buena oportunidad para hacer un vídeo que demuestre que no hay prenda rara a la que no le podamos sacar muchas posibilidades. No os digo que tenga que ser este vestido, pero con este vídeo lo que quiero enseñaros es, no desechéis ninguna prenda, darle a la imaginación. Entonces, lo primero que se me ocurrió es, bueno, voy a darle un toque aquí delante, un collar. Bien, es un toque. Voy a añadirle también algo más, para que no se quede soso. Unos zapatos que hagan juego con los colores del vestido. Bien. Luego dije, ¿y si me le ajusto a la cintura el vestido? Un cinturón. Bien. Pero le quito el collar, claro. Y luego, ¿y por qué no un corsé? Venga, un corsé. Bien. El vestido va cogiendo posibilidades. Y luego pensé, bueno, ¿y si este vestido le quiero llevar a una fiesta? Y le sofistiqué con unos guantes maravillosos. ¿A que sí? Pero también se me ocurrió, ¿y si quiero llevarlo en invierno? Un día que haga un poco más de frío. Ya sabéis. El vestido es amplio, tengo que buscar una prenda amplia encima. Un jersey. Un jersey también con el dobladillo desigual y un jersey amplio. Divertido, ¿no? Otra vuelta más. Si quiero ponérmelo con un poquito más de frío, bueno, siguiendo la tendencia que tenemos ahora de las capas, una capa, le cambio los zapatos por uno más cerrado y ya está. Así que ya habéis visto. Cambiando bolsos, cambiando zapatos, cambiando prendas. Podemos conseguir que un solo vestido tenga muchas posibilidades. Os digo un vestido, como os puedo decir, cualquier otra prenda. Pero ya sabéis, nunca dejéis de comprar una prenda sin antes darle unas vueltas a ver cómo la podéis usar. Y además este vestido, si no os gusta cómo está, siempre podéis cortarle el dobladillo de atrás y se os queda un vestido trapecio que le va bien a cualquier tipo de figura. Hasta la próxima.